Sumérgete en un viaje por el pasado que cambiará tu futuro. 365 historias con grandes enseñanzas. Prepárate porque vamos a tener un salto en el tiempo. ¿Qué pasó con Virginia Derr y un niño los pastoreará? Isaías 11, 6 La primera niña nacida de padres ingleses en América fue Virginia. Nació en la isla de Roanoke, frente a la actual costa de Carolina del Norte. Eso fue en este día de 1587. Su abuelo era John White, gobernador de la colonia. Solo se conocen los primeros nueve días de su vida. Sus padres formaban parte de un grupo de 150 colonos que habían zarpado de Inglaterra en tres barcos con destino a la nueva colonia. Dos de los barcos regresaron a Inglaterra inmediatamente y el tercero, con John a bordo, partió hacia Inglaterra un mes después para traer más suministros a la colonia. Antes de partir, todos acordaron que si los colonos necesitaban abandonar la isla, trabarían su nueva ubicación en un árbol o poste fuera del fuerte. Y si el traslado tenía que hacerse por un ataque de los indios, debían tallar sobre las letras una señal de socorro en forma de cruz. Por desgracia, el viaje de regreso de John se retrasó más de lo previsto. El barco tuvo que someterse a reparaciones y fue difícil reunir el dinero necesario para el viaje. Cuando finalmente volvió a la colonia, unos tres años más tarde, en 1590, los colonos habían desaparecido y el fuerte estaba en ruina. Lamentablemente, todo lo que pudo encontrar fue la palabra croatoan, escrita sin ninguna cruz u otro signo de angustia. ¿Qué había pasado con los colonos? ¿Habían muerto de enfermedad? ¿Su asentamiento había sido atacado por guerreros nativos? ¿Habían sido asesinados o llevados como cautivos? No sabemos qué les ocurrió a los colonos, pero la historia tiene algunos relatos interesantes que contarnos. Años más tarde, se informó de algunas tribus indias de la zona y que tenían miembros con ojos azules o verdes. ¿De dónde venían esos ojos? La mayoría de los indios de aquella época solo tenían ojos de color marrón o negro. Era un rasgo dominante entre las tribus indias americanas. Es posible que el pequeño asentamiento hubiera sido saqueado y quemado, y que los niños pequeños hubieran sido llevados cautivos. ¿Crecieron, se casaron con las tribus locales y tuvieron sus propios hijos? Probablemente, pero nunca lo sabremos. Es interesante conjetuar y planteárselo. Tal vez, después de todo, Dios preservó la memoria de aquellos colonos a través de la vida de Virginia y de los otros niños de la colonia. Algún día Jesús vendrá, y cuando lo haga, todo se aclarará. Misterios como este serán descubiertos, y los secretos del pasado serán revelados. Año 2022 ¡Guau! ¿Cuánto hemos aprendido en este salto en el tiempo? Si tú quieres seguir aprendiendo más historias, no olvides conectarte al próximo episodio. Y prepárate, porque vamos a tener muchos más saltos en el tiempo. ¡Gracias!